Un análisis muy descuento y muy somero. Este es una especie de debate mediático que se ha prolongado durante mucho tiempo y yo repito lo mismo que repetimos siempre. El Estado ha impulsado, el Estado municipal durante esta gestión ha impulsado y revalorizado muchos de los programas que existían con anterioridad y ha creado muchos nuevos. La realidad es que uno hay veces que por cuestiones de educación prefiere no ser tan crítico con el pasado porque entendemos las nuevas generaciones que hay que mirar siempre para adelante y dejar lo que ha sucedido atrás nuestro para poder poner nuestras energías en un futuro mejor para la ciudad. Pero la realidad es que los programas que recibimos del Estado, de la Subsecretaría de Desarrollo y sobre todo los que tienen que ver con la promoción social, como era el vivero La Minga, totalmente destruido, que a las dos semanas de nuestra gestión se lo llevó literalmente el viento y hoy tenemos un vivero modelo de material construido con hierro, con todos los materiales necesarios para la ejecución y la puesta en marcha de un vivero serio y ya hemos completado tres bulevares con el producido de ese vivero social y con el trabajo de los chicos becarios en este programa. También hemos repotenciado huertas comunitarias que cuando llegamos nosotros a la gestión apenas era un dibujito ilustrativo al lado de la fundación y hoy tenemos más de 35 familias contenidas a través de un sistema de becas que trabajan y aprenden a trabajar todos los días y se educan a través del trabajo en el proyecto que encomunadamente llevamos adelante con la parte privada y con la ayuda de Bio4, sobre todo esperando de los privados y recibiendo de los privados no solamente colaboración en el acompañamiento técnico, sino colaboración económica, haciendo uso de la responsabilidad social, empresaria, tanta responsabilidad social que existe en Río Cuarto y tanto sentido de solidaridad que tenemos los vecinos de Río Cuarto en general. Así como también hemos repotenciado todo el aparato de seguridad alimentaria optimizando los recursos que eran absolutamente desperdiciados. Ni que hablar con la atención diaria y el clientelismo permanente que recibíamos adentro de la subsecretaría, que también el proceso de formalización de esta experiencia que hemos tenido durante los primeros meses de recibir a viejos militantes radicales, lo fuimos pudiendo depurar y esto en beneficio de aquellos que más necesidades tienen, donde nosotros pudimos apuntar mejor nuestros recursos. Y así podría seguir nombrando a todos los programas que encontramos prácticamente en desuso cuando llegamos a la subsecretaría. Entonces, yo escuché la nota y particularmente me parece que después de tanto esfuerzo por un Río Cuarto mejor, los funcionarios que nos dejaron en esta ciudad semi destruida podrían tener un poquito más de paciencia y asumir realmente la responsabilidad de los que les ha tocado ejecutar. Río Cuarto fue recibido por un gobierno peronista después de 12 años, realmente devastada y con muchísimo esfuerzo y en muy poco tiempo, hoy los riocuartenses ven una ciudad nueva. En 4 años seguramente van a ver realmente una ciudad que va a estar a la altura de lo que los riocuartenses merecen.